¡Suscríbete al canal! de de antier y de ayer hablábamos acerca un poco de lo nuevo anunciado acerca de la energía eléctrica o de la polía de la política eléctrica disculpen el presidente Andrés Manuel López Obrador como era de esperarse habló el día de hoy en su conferencia de manera acerca de esto a lo defiende su política eléctrica y acusa conspiración y saqueo de transnacionales ¿no? algo que se ha hablado se ha especulado a través de todo este fin de semana que vivimos un poco difícil fin de semana pues muchos usuarios a través de las redes sociales sobre todo a través de Twitter que es donde estamos más activos defienden al gobierno de México al presidente Andrés Manuel López Obrador y la decisión que se ha tomado pues hoy también el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió pues realmente su decisión ¿verdad? y la rectoría del estado en el sector energético y las medidas adoptadas en la industria eléctrica y ante los reclamos y amagos de demandas por empresas de energías limpias afectadas afectadas expuso que está dispuesto a ir a los tribunales ayer les contábamos ¿verdad? en el video que subimos que se prevé que existan demandas que existan amparos en contra de la decisión pues hoy el presidente se paró en frente a la conferencia y dijo estoy dispuesto a ir a los tribunales esto quiere decir que va a defender como sea y como dé lugar pues la decisión que se ha tomado y la política eléctrica del nuevo gobierno mexicano algo realmente amigos suscriptores que va a causar mucha polémica por ahí decían gente incluso yo yo se los dije en el video que subimos no es que las energías renovables estén muy baratas que digamos pero esto puede traer tanto consecuencias buenas como consecuencias malas y una de las que puede traer es que bueno no sea suficiente ¿verdad? la Comisión Federal de Electricidad o no sea suficiente por parte del gobierno de México para cubrir todas las demandas incluso pues puede hasta subir el precio de la energía pero estos son especulaciones que se han dicho no quiere decir que va a ser así porque luego muchos confunden no hay expertos que están hablando que podría ser cosa que solamente es una suposición hay que esperar a ver qué es lo que pasa no es como que las energías renovables sean muy baratas la verdad son demasiado caras también y producen muy poca energía pero bueno necesitamos también poner orden y que ya no se siga acusando o consumando el saqueo del periodo neoliberal dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador un acuerdo emitido el 29 de abril replanteó el que se replanteó el pasado 15 de mayo que se convirtió en motivo de inconformidad de transnacionales energéticas que desarrollaban 28 proyectos eólicos y solares energías limpias porque las reglas favorecen a la toma de control del sector a la Comisión Federal de Electricidad que ya se los digo a mí la Comisión Federal de Electricidad como empresa realmente me parece una cochinada pero bueno amigos suscriptores ahí lo vamos a dejar el presidente Andrés Manuel López Obrador pues está señalando a que las transnacionales siempre cometen actos de corrupción que siempre están allí verdad cometiendo delitos y que ya basta de esto que ya no se lo va a permitir más a estas empresas y que si meten demandas, amparos y lo que sea él está dispuesto a ir a los tribunales ustedes que opinan acerca de esto en vez de demandar por energías limpias debería pedir disculpas dice Andrés Manuel López Obrador ante la advertencia de la iniciativa privada de acudir a los tribunales si no se revoca el acuerdo que limita la participación del sector privado en energías limpias el presidente de México aseguró que están en su derecho de acudir a los tribunales como el gobierno federal está en su derecho de poner orden en esta materia pues señaló que en vez de estar demandando es para que estuvieran ofreciendo disculpas esto lo dijo en conferencia también ustedes como ven amigos suscriptores creen que la iniciativa privada debe de pedir disculpas bueno, ustedes allí juzgan en casita yo solamente les cuento lo que está pasando ahora la pregunta es ¿qué haremos con los ricos? también dijo el presidente mexicano que pues dijo o aseguró esta mañana que la pregunta que se hacía hace muchos años es ¿qué haremos con los pobres? ahora la pregunta es al revés ¿qué haremos con los ricos? antes se decía desde hace años, siglos ¿qué haremos con los pobres? ahora no es así ahora podremos decir ¿qué haremos con los ricos? los pobres primero sin que esto significa abandonar a los que tienen más recursos económicos dijo desde Palacio Nacional en su conferencia mañanera hablando todo este problema de las energías y demás el presidente también pidió a CONACIM retirar plan de donaciones ¿cómo la ven? el presidente Andrés Manuel informó que hoy pidió al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología que reitere la iniciativa de promover donaciones entre los investigaciones que retire, perdón, esta iniciativa entre los investigadores del país para apoyar al sector salud durante la contingencia por COVID-19 la directora del Consejo María Elena de Buena Fe pidió a los investigadores donar voluntariamente parte de sus ingresos para una fundación de salud dijo el mandatario en conferencia matutina este lunes sin embargo López Obrador señaló que esa propuesta fue motivo de un gran escándalo pues sí, obviamente, miren, amigos escritores, ¿qué les puedo decir yo? o sea, digamos que está investigando, ¿verdad? este consejo, algo importante, este Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y que de repente digan, oye, los recursos que tú estás usando para tu investigación pues ya no se van a poder hacer tienes que donarlos ahora para sumarse a la contingencia en contra del COVID-19 y aquí es donde muchos se preguntan, oye, ¿por qué no donan por parte de los proyectos como el Tren Maya o la refinería? ¿por qué no se paran y se aprovecha el dinero para combatir al COVID-19? ¿por qué se está sacando, pues, los recursos económicos de otros lados? hemos visto cómo se ha pedido por parte del gobierno mexicano la donación es de salarios a muchas personas y ahora, pues, también a estas investigaciones que hacen les van a quitar sus recursos para promoverlos hacia el sector salud ¿ustedes qué opinan? ¿están bien que estas promuevan donaciones entre los investigadores del país para apoyar al sector salud? ¿que les quiten sus recursos de investigación para que se vaya al combate al COVID-19? ¿está bien? ¿está mal? déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios amigos, escritores, ratifican condena a nueve años de prisión a Javier Duarte revocan decomiso de 40 propiedades esto es algo bueno y algo malo ¿por qué? porque el Tribunal Federal confirmó la condena de nueve años o ratificó la condena de nueve años de prisión del exgobernador de la Cruz, Javier Duarte que sabemos que está acusado de lavado de dinero y de asociación delituosa bueno, sin embargo, la magistrada titular, que es la noticia mala del tercer tribunal unitario en materia penal de la Ciudad de México Isabel Porras revocó el decomiso de más de 40 propiedades supuestamente ligadas al inculpado ustedes como ven, la buena noticia es que, bueno, se ratificó estos nueve años de prisión a Javier Duarte que, bueno, ustedes saben que yo soy nacido en Veracruz y lo que hizo este señor en el estado de Veracruz fue horroroso la verdad Morena propone al Inegi que mida la concentración de la riqueza esto lo está proponiendo Morena el presidente de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar propuso este lunes al Instituto Nacional de Estadística y Geografía que tenga prometido medir la concentración de la riqueza en México en su publicación compartida a través de Twitter Ramírez Cuellar compartió un documento titulado el bienestar social y la lucha contra la desigualdad que pueden iniciar los trabajos para el diálogo y el acuerdo nacional en donde casi de dos cuartillas pues explican esta medida o esta propuesta que están haciendo por aquí estamos viendo, de verdad, el tweet de Alfonso Ramírez Cuellar en donde pues proponen precisamente Morena que Inegi mida la riqueza ustedes como, como, que opinan la concentración de la riqueza así sabremos lo que ya sabemos desde hace mucho tiempo que la riqueza solamente es para un sector y los demás nos jodemos en México así es y bueno al fin vamos a saber algo que ya se sabe pero creo que es una buena propuesta Estados Unidos dice que la Organización Mundial de la Salud fracasó en su misión y debe rendir cuentas el secretario de Sanidad de Estados Unidos aseguró hoy en una asamblea que la Organización Mundial de la Salud este organismo que ha fracasado en su misión de compartir información con la comunidad internacional sobre la pandemia del COVID-19 y ya pidió que asuma su responsabilidad por ello y es que se habla también acerca de una vacuna China dijo que va a encontrar la vacuna y además se publicó que van a hacerlo a nivel mundial o sea que lo abrirán a nivel mundial en la eventual vacuna de China en contra del COVID-19 se convertirá en un bien público mundial aseguró este lunes se aseguró este lunes durante la 73 Asamblea Mundial de la Organización Mundial de la Salud ustedes como ven amigos suscriptores se habla de una vacuna se habla de que van a hacer una vacuna distintos países están trabajando en ello pero China prometió compartir la vacuna con todo el mundo de encontrarse pues ahora amigos suscriptores todavía se está combatiendo no se ha encontrado pero dice China que va por buen camino que la evaluación está bien y que pronto se tendrá una vacuna y que la van a compartir con todo el planeta déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios acerca de los temas que hemos visto en este video no olvides suscribirte activar la campana si no lo has hecho y nos vemos hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal!